Vamos aquí, frente a ustedes, cumplamos, pónganos esta prueba que les voy a decir, no más una, no más una porque esa es la única efectiva. A la mitad de nuestro mandato, al querido gobernador, a los dos años y medio, que se hagan nuevas elecciones en Chihuahua. Para que si todos los que le dijimos aquí, a ver si es demagogia o a ver si es realidad, a los dos años y medio, si la persona que se nombró como gobernador les cumple o les cumplimos, ratifíquenlo, y si no, quítenlo o quítenme. Si no hacen eso, en el mercado tendrán la penitencia y tendremos muchos años más con los que ya hemos tenido.